Hola, ¿qué tal? Soy Roger Lara, fundador de Brand Inteligente, fundador de Lyon, soluciones estratégicas de branding, y de Insignia, creadores de marcas distintivas para pymes. Hoy quiero hacer un análisis de forma totalmente particular sobre los logos finalistas del Bicentenario del Perú. Es simplemente un ejercicio que intenta ser constructivo y educativo para la comunidad. Antes que nada, quiero felicitar a todas las personas que participaron en ese concurso desarrollado por el Estado peruano y tener las ganas de mostrar sus propuestas al mundo. Eso hice mucho de ustedes. En lo particular, admiro a las personas que muestran sus proyectos porque es la única forma de seguir creciendo. No estar encerrados en una burbuja, sino ser conscientes que nuestra profesión tiene un impacto. Vamos a analizar solo los logos, que fue lo único que se mostró para el concurso, con fundamentos netamente estéticos y, sobre todo, que intenta transmitir cada una de las propuestas, ya que no hay mayor información sobre su aplicativo y el sistema visual que manejan. Y vamos a empezar a analizarlos uno por uno para poder entender el contexto y poder entender lo que nos transmite cada una de ellas. El primer logo trata de expresar directamente y claramente y de forma bastante literal el concepto de la orden del sol. Es un sol representado dentro de este símbolo. El primer problema que encontramos dentro de este logo, a nivel estético, es el uso de los acabados boleados, orgánicos, frente a formas puntiagudas de la interpretación. A nivel artístico podemos decir que sí, habla sobre fraternidad, que habla sobre unión, pero nada de esto en realidad es la primera lectura. La primera lectura es el sol. Y cuando desarrollamos un logo debemos tener en cuenta cuál va a ser la primera lectura frente al consumidor de a pie, frente al usuario que no esté involucrado dentro del diseño. Cuando tenemos que explicar qué es lo que significa y todo lo que se quiso representar dentro de un logo, ahí es donde estamos teniendo problemas. Y ya pierde magia, pierde impacto. Sumado que no hay un código que una tanto a la tipografía como el elemento icónico que se propone. La tipografía tampoco es una de las mejores elecciones. Analizamos el segundo. El segundo logo donde la autora trata de expresar, trata de comunicar un Perú que se mueve, donde usó estas espirales como punto de partida para poder crear todo lo demás. Ella quiso representar la unión entre la costa, sierra y selva y que todos se están moviendo en un mismo lugar. Creo que claramente sí hay tres corrientes que se están uniendo y están en movimiento. El problema acá es qué exactamente tiene que ver con la celebración del Bicentenario. Uno de los códigos importantes a rescatar es los doscientos años. Si vemos este elemento solo, sin el apoyo del texto de la parte inferior, las interpretaciones pueden ser inmensas. Y eso es un problema porque, otra vez, no estamos resolviendo el problema real. No estamos comunicando el código real que es la celebración de los dos cientos años. Estéticamente creo que tiene mucho potencial, pero no está resolviendo el problema real. Y cada vez que desarrollamos un logo, pongámoslo en contexto. No estamos diseñando para nosotros, estamos diseñando para personas que no tienen el tiempo para poder hacer la interpretación de todo lo que se tiene que decir. Tampoco quiero decir que vayamos por algo totalmente literal, pero hay formas mucho más gráficas de poder comunicar una celebración de doscientos años. Los invito a revisar las propuestas de la Asociación de Empresas de Diseño del Perú. Si bien algunas pueden ser más interesantes que otras, estas empresas entendieron bien qué era lo que realmente se tenía que comunicar y era el código de los doscientos años, la celebración de los doscientos años. Entonces, en esa primera propuesta vista y en la segunda que estamos analizando ahora, claramente ese mensaje no está dado. Y otra vez, dejen los íconos solos, dejen los elementos solos para ver si realmente pueden defenderse por su propia cuenta. Si en ese momento no entendemos qué es lo que es y puede parecer cualquier otra cosa, estamos teniendo un problema comunicativo y eso es un error fatal. Pasemos al tercer logo y si bien el mensaje es claro, no está siendo tan notorio. Está bastante tímido todavía la aplicación. En lo particular me parece una solución bastante limpia, bastante directa, también un tanto literal, pero que juega con esta forma y contraforma que lo hace interesante. Sin embargo, todavía falta actitud, falta personalidad, falta un poco más de fuerza para que se sienta más los doscientos de una manera imponente. Dentro de las tres propuestas revisadas, la tercera es la que me parece más interesante. Creo que por lo menos el participante entendió qué es lo que se tenía que comunicar frente a la primera y a la segunda propuesta. Lamentablemente los doscientos todavía se ve de una manera bastante tímida. Tienes que darle una segunda mirada, una tercera mirada para poder entender que hay unos doscientos. Y esto ha sido simplemente un vídeo haciendo un análisis. No estamos viendo sistemas gráficos y lamentablemente esto es lo que normalmente sucede cuando se desarrollan concursos y muchas veces las personas a cargo no conocen de este tema. Posiblemente no entiendan cuál es el problema que se tiene que resolver. Y no es que tengan que saber exactamente. Pero lo más inteligente que se puede hacer, si es que no sabes cómo se desarrolla algo, no es lanzar un concurso. Lo más inteligente es contratar a personas que sepan cómo se desarrollan estas cosas. Cuando el proyecto ya esté aplicado y esté viviendo en las plataformas y espacios correspondientes, es donde sabremos si la propuesta realmente funciona. Como mencionamos, solamente tenemos de entrada las propuestas del logo. Aún no estamos viendo un sistema. Recordemos que el logo, si bien es importante, también forma parte de todo un sistema gráfico comunicativo de la marca. Y como elemento, sigue siendo un elemento y no es el todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.